No esperar el día de San Jordi para regalar una flor a la mujer, que sea tu pareja, tu novia o tu amiga. ¿Espera la mujer regalar un libro para hacer el día especial? Creo que todos los días son especiales entre las parejas. Las rosas rojas son tan lindas. Claro que es un lindo detalle, precioso, linda ilusión. Es un regalo que puede ser cualquier día. En cualquier lado tan especial, cuando estás enamorado sería en la orilla del mar, en una terraza, en una actitud de reconciliación. Al llegar a este día sería un lindo recuerdo porque los recuerdos quedan en nuestras mentes y en nuestros corazones.